El camino de un artista el cual se relaciona al oscuro, negativo o melancólico, es un camino el cual comúnmente va con rumbo a eso, a la oscuridad, al negativismo y a la melancolía. En el caso de la música y más en específico del DSDM, el artista encuentra una manera de sublimar todo aquello en lo que en ese momento lo esté aquejando. Todo esto un conjunto de guitarras distorsionadas, voces guturales y ritmos en la batería los cuales pueden variar en su velocidad dependiendo de la intención del artista. Ya hemos visto distintos proyectos y bandas dentro de este estilo musical, el cual llega a ser bastante llamativo debido a lo antes mencionado. Combinando todos estos aspectos y elementos y creando obras de arte las cuales logran distinguirse una de otra, pero que aún así consiguen entrar dentro de un mismo subgénero el cual es el D-Metal. Emptim Side, que se traduce al español como Vacío por Dentro, es un proyecto musical el cual nacería en México el mes de marzo del 2021. Aaron, o también conocido por su opodo Empty, junto a su compañero Ángel y reconocido como Vigero, respectivamente, son quienes le dan vida y forma a uno de los proyectos que considero yo se le invierte una gran cantidad de empeño. Un par de jóvenes quienes se conocieron y que al darse cuenta que tenían gustos en común y con influencias de otras bandas y proyectos como lo son Life Lover, Apathy, Lethargo, entre otras, deciden formar el proyecto antes mencionado. Empty tomando el rol de guitarrista, baterista, vocalista y compositor principal. Y por otro lado tenemos a Vigero, quien se encargaría igualmente de las guitarras, voces y además cumpliendo el rol de bajista del proyecto. En un principio la intención fue que únicamente quedara como un simple single, pero al quedar este terminado se dieron cuenta que necesitarían crear todo un proyecto para de esta manera lograr proyectar a las personas todo aquello que buscaban transmitir. Es así como nacería su primer EP titulado como Mi Mente Apática. Ambos integrantes se catalogan como Post-Narcotic Depressive Suicidal Black Metal, esto debido a que el estilo lleva mucha influencia del género post-punk. Empty inside, al igual que otros proyectos, busca transmitir aquellas aflicciones con las cuales el ser humano pelea día con día. Las canciones se inspiran principalmente de sentimientos de insatisfacción, tristeza y el estar constantemente bajo el yugo de la ansiedad y la angustia. Canciones como lo son Recuerdos, una canción con una lírica bastante oscura, densa y cruda, la cual deja poco a la imaginación del oyente. Con líneas como lo son, podridos por dentro, alimentados por la hipocresía, incluyéndome, aún llore, grite o me destruya, nada cambiará ni será igual. A diario adormezco mi cuerpo y mente para no sentir nada más que mi presente, tema al cual realmente te recomiendo que escuches en su totalidad. Asimismo, el tema que lleva por nombre Odio y Frustración, tema que llegó a convertirse en mi favorito de la banda y que aún siendo una letra relativamente corta, logra retratar la impotencia que algunos llegamos a tener en cierto punto de nuestra vida y con cualquier aspecto de esta. Con líneas como lo son, de mí nace la confusión, el temor y el dolor. Odio y frustración. Estoy sofocado de rabia. Emptim Side es una expresión artística que fusiona las profundidades de las emociones del black metal con la melancolía y la introspección. En sus temas, las melodías oscuras y letras se entrelazan, explorando los rincones más oscuros de la psique humana, respecto al cual creo que es clave dentro del depresión del black metal. Dentro de sus trabajos podemos encontrarnos con títulos como lo son Mi mente apática, sobredosis, conciencia muerta, este que no sé cómo se pronuncia, de la mente de un inadaptado y su próximo trabajo a salir, el cual llevará por título Vías de escape. Todos estos trabajos con el sello personal de la banda. De hecho, al escucharlos en algunos temas se puede llegar a sentir esa influencia a otras agrupaciones dentro de esta ramificación, como comentábamos hace un momento. Vale la pena resaltar que dos de las cosas que la banda les quiere decir a aquellos que están viendo este video y a aquellos que escuchan su música, son las siguientes. No probemos para nada ninguna de estas cosas, refiriéndose a San Pedrito. Solo proyectamos nuestras emociones a través de nuestra música, también el que no están solos. Siempre existirán personas que comprendan tu dolor y sepan por lo que pasas. Nuestra música es para liberar tus emociones y sientas que estás en un lugar donde no serás juzgado, sino comprendido. Cabe resaltar que también me dijeron que les recordara que te suscribas al canal y que claro, dejes tu like. Empty y Vigeror son dos amigos que aunque los separen varios cientos de kilómetros al uno del otro, logran arreglárselas para hacer este gran trabajo el cual nos están presentando. Y es que cuando hablamos de DSBM, uno en lo primero que pudiera pensar es en el abuso de sustancias o en San Pedrito. Pero hay ocasiones en las que el género va más allá de eso y logra profundizar más allá que una simple letra genérica. Sin duda alguna un proyecto del cual debes ir a checar al terminar este video. Suscríbete, deja tu like, sígueme en Instagram y ahora también en Facebook. Bye.